De acuerdo a lo anunciado oportunamente por el propio Presidente de la República y luego de un trabajo profundo respecto a la situación, en el día de la fecha se firmó en el acuerdo el proyecto de ley que será remitido en las próximas horas al Parlamento que atiende, y en los términos que el Presidente de la República anunció días atrás, la situación de los llamados cincuentones. Es decir, la posibilidad de que las personas que están bajo un régimen mixto y que en el marco de determinadas condiciones se ven afectadas negativamente por el sistema, van a tener la chance de abandonarlo y volver al régimen único del Banco de Previsión Social. El proyecto, como se anunció, refiere a todas las personas con 50 años o más cumplidos al 1 de abril del 2016. No comprende a quienes estén jubilados, pero sí a quienes están jubilados, pero a pesar de eso, y tengan jubilación solo por el EPS, estén en actividad y bajo el régimen mixto obligatorio. Es decir, quienes estén jubilados solo por el EPS, pero estén aportando al sistema mixto por otra actividad, van a poder también incluirse en esta opción. Incluye también a personas que tienen 60 o más años en virtud de que pueden haberse incorporado tarde a la actividad e ingresaron al sistema obligatorio. Por eso se habla de personas de 50 o más años y no de personas de 50 hasta 59 años. El sistema o el proceso establecido en el proyecto de ley que se establece para poder proceder a hacer la opción se procesa en el Banco de Previsión Social quien va a asesorarlos a través, evidentemente, de una entrevista, pero que tendrá un contenido formal a través de un documento que se le expedirá a la persona y el que contendrá, evidentemente, todos los aspectos vinculados a las cuestiones financieras de su jubilación y de sus aportes. Se dividirá en 3 colectivos por franjas de edad. Se comenzará con las personas que tengan 56 o más años al 1 de abril del 2016. Luego, un segundo colectivo que estará comprendido por las personas entre 53 y 55 años y el tercer colectivo serán las personas que tienen entre 50 y 52 años. Evidentemente, esto tiene relación con la cercanía a la jubilación. Hay un estimativo, como se ha dicho en principio, que el número de personas que se podrían estar adhiriendo a este sistema serían unas 30.000. Quienes entiendan que se encuentran dentro de estas previsiones y quieran estudiar la posibilidad de cambiar de sistema, tendrán un plazo de hasta un año para presentarse. Luego de presentados y asesorados formalmente, se contará con 90 días para resolver si se sale del sistema mixto y se vuelve con exclusividad al Banco de Previsión Social o si la persona decide seguir en el sistema mixto. En virtud de que se aporta a las AFAP hasta 146.859 pesos nominales, quienes perciban un salario mayor a esa cifra, evidentemente, y al salir del sistema mixto, se generará una diferencia que las personas podrán hacer efectiva en 72 cuotas.